Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Gracias por pasar, les recuerdo suscribirse si aún no lo han hecho, se lo voy a agradecer de todo corazón Activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan cuando subo video nuevo Comenten, saben que siempre les contesto, compartan, regalame un like Y sin más, comenzamos entonces con la revisión de este tercer episodio de Drag Race Holanda Ya comenzamos Y bueno mis amores, este episodio decidieron llamarlo Drama Queens Y como ustedes saben, pues en el mini reto hubo que hacer este juego como que de competencia A ver como quien era más rápida, que tenía más agilidad Yo me lo disfruté muchísimo Es como tal algo diferente, nuevo, que no se había hecho en exactamente ese estilo Sin embargo algo muy parecido se hizo Creo que fue un All Stars, me parece que fue en el que estuvo Rosie Andrews en mi home Que ahí creo que hubo algo también así de que con unas pelotas, tratar de meter en el hoyo Algo de eso hubo, pero bueno, de todas maneras fue súper divertido Y bueno como ustedes pudieron ver, las personas que resultaron ganadoras una vez más Tuvieron que conformar dos equipos y volvemos una semana más donde hay que hacer actuación y comedia ¿Cuál es la diferencia entre este episodio y el anterior? Que si ustedes recordarán, la edición del capítulo 2 nunca puso el resultado final Sin embargo, gracias a Dios en este episodio de hoy, sí pudimos ver el reto No solo vimos como lo grabaron, sino ya vimos el resultado final Obviamente en el equipo donde estaba Seder Gene, Envy Perú Y todas esas gentes estuvo como que muy bueno Eso fue un equipo perro, fue un equipo de leonas Pero mamá, el otro equipo donde estaba Sihon Hun Hun Hu, mi madre Aquello fue mi amor, un tren descarrilado De todas formas creo que por lo menos se veía mejor producción No tuvieron necesariamente que emplear una pantalla verde Tenían un fondo bien perro con piscina así y todo en estilo foto Y de verdad que bueno, fue muy divertido El presentador, señores, ese hombre Mira, si RuPaul se retira Yo creo que este tipo es al que hay que volar De allá de Holanda para Estados Unidos Porque mira, es lindo En Drax se ve espectacular Tiene carisma, tiene trato Sabe cómo decir las cosas Y obviamente hacer su trabajo Pero sin llegar a ser ruin y pedante Te lo juro que estoy súper fanática de este Fred Y bueno, pues entonces como ustedes pudieron ver En el runway la temática que le dieron a las chicas Era Holanda Donde obviamente tenían que vender un look Que hiciera, digamos, como que honor Fuera reminiscente de lo que es Lo que representa Holanda ante el mundo En general, creo que fue muy buen runway Yo hallo de que este año Cada runway, al menos de los que hemos tenido hasta ahora Han sido buenos porque han sido diferentes Este no ha sido Ay, que el típico runway Que vemos donde quiera En todos los RuPaul Drag Race O en todas las versiones de Drag Race Estas veces se están preocupando Digamos, como que demarcar un poquitico La diferencia Así saben Y de verdad que me encantó Porque cada una En primer lugar Ninguna pendeja repitió Y en segundo lugar Cada quien Desde su punto de vista Nos entregó tanta arte Tanto estilo Tan buen diseño Y de verdad que los looks Fueron muy, muy épicos Y entonces Vamos a verlos Uno por uno Y primero tenemos a Mama Queen Que estaba rindiéndole culto A la marihuana Que como ustedes saben En Amsterdam Señores Aquello es El paraíso de la marihuana Ahí tú puedes hacer Lo que te dé la gana Ahí tú puedes O sea Yo creo que tanto el turismo De consumo De estas sustancias Como probablemente También hasta sexual Es de verdad Como que ahí La capital del mundo Yo necesito Volar a Amsterdam Para que me cojan Por todos los huecos Y la verdad El look de Mama Queen No creo que haya tenido Nada del otro mundo Pero sin embargo Estuvo el concepto Tan bueno Tan claro Me encantaron las trenzas Porque daba como una especie De onda hippie Me gustó mucho También Que fueron un poco Andrógenas Jugando con Esto de que soy Soy hombre Soy mujer Te lo dejo O sea A tu criterio Y me gustó Y me gustó mucho También como se puso Todos estos tatuajes Alrededor del cuerpo Que hacían alusión A la planta milagrosa Pero a grosso modo Fue algo Como que caro O digamos Como que muy impactante No Estuvo bien Pero no fue Nada del otro mundo Al menos En mi discreta opinión Luego tenemos A Envy Perú Que la amé Me encantó Señores Miren el tocado De la cabeza De Envy Perú Todos esos picos En dorado Pero eso se ve Que es un dorado Eso no es un dorado Esto de papel cochino No mi amor Eso es dorado Probablemente Hecho de lingotes De oro Todo el arreglo Floral De esta área Me super encantó La joya Justo en el centro De la peluca La cara de esa niña De millones Me gustó el vestido Porque si bien Era una nube Literal Y si No había mucha silueta Pero lo estaba vendiendo Porque como ustedes saben También sucede Que acá En este país Lo mismo tú tienes Un clima De pura nube Que las nubes A veces hasta las ves En tus ojos Que lo mismo Hay un sol Que raja piedra Y entonces me gustó mucho De que ella Pues hiciera Toda esta La ilusión De lo que es La lluvia Las nubes El clima Y luego pues Se lo quitara Y fuera Marica literal El sol Aquí si hay cuerpo Aquí si hay Cintura Me gusta De que las caderas No las trae ella Dentro del padding Sino que se las hace Con el volumen De el trajecito Como tal Que es como un Body suit Como un corset No es un body suit Es un corset Muy trabajado Sus medias impecables Llenas en piedra La capa De verdad De pura seda O sea Creo de que ella Puso De todo un poquito Marica Porque hasta una planta Veo que le linda Por detrás De esa peluca De hecho De millones La verdad Que Envy Perú Me super encantó Al punto Que yo pensé Que ella iba A ganar Porque como yo Le vi buen runway Y también Le vi Muy buena La actuación Porque fue para mi De las más cómicas Yo dije No seguro Que la puta Gana Janney Jack Te lo juro Que me gustó Marica Lo vi Tan vanguardista Lo vi Tan fashion forward Yo esto lo puedo ver En cualquier pasarela Yo esto lo puedo ver En una mes gala Me gustó De que iba Según brincaba Pues soltando agua Es como si fuera Una especie De O sea Era como Representando el agua Era Y literal El traje Marica Estaba lleno De agua Y eso fue algo Que lo hizo atractivo Interesante Era como esta balsa Que tu le pones A los niños En la piscina Cuando la estas desinflando Pero obviamente Con agua dentro Y si se veía Muy bien Me encantó El detalle Cuando tu tienes algo Con mucho volumen abajo De que entonces Encima El pelo este Como que más recogido Más tranquilo Como que no sea Lo que llame la atención Eso en moda Es algo que se agradece mucho Y de verdad Que creo que fue un detalle Que para mi Me hizo conectar rápido Porque dije Que perra Como sabe que tenía Tanto volumen Mira como se puso su pelo Así bien liso Bien para atrás Bien tranquilito Y eso es un detalle Que yo celebro mucho En el caso de Miss Abby Oh my god Lamentablemente No me gustó para nada Maricón Parecía La corona Que tu le pones A los muertos Cuando les están haciendo El velorio Bueno marica Es como si una corona De estas de flores Hubiera cobrado vida Le salieran patas Y saliera caminando No me gustó Para nada Yo sé que tuvo La intención De que si los colores De la bandera Chuchuchu Jijiji Jaja Muy chula Me encantó Y eso si lo tengo que decir El collar este Así Muy al estilo Africano Como los perfumes De Yador De Christian Dior Que es una cosa así Dorado 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 Con el cuello Así enorme La vi linda La vi mujer La vi perra Pero mami no That O sea Ese outfit Bitch That was a fucking choice La verdad que No me gustó para nada Las flores Super plásticas Super falsas O sea Muy mal Lo vende bien Tiene la actitud Y el pelo también me gustó El pelo también estaba Bastante perro Aquí viene marica Mi favorita Chelsea Boy Mama Esta niña estaba representando Al viento Mi amor Mira Esto es couture Esto es moda Esto es runway Esto es Tabla Artes escénicas Interpretación La peluca Impecable Literal Vendiéndome La ilusión De que el viento Estaba Que se la llevaba De lado Todo lo que fue El traje Ese traje Ahí no había Nada Gente Escuchen Ahí no había Nada Ventilando Para que se le viera Así Todo está Montado Preparado Para vender La ilusión Yo creo De que eso fue Algo tan inteligente Que solamente Por eso Ya yo directamente Corono A la puta Yo me quedé Con la boca Abierta Cuando esta niña Salió Ahí fue cuando Yo dije Esto es Algo Que va a marcar Un antes Y un después En los runway De cualquier drag race Porque esa idea Estuvo tan espectacular Que yo creo Que la noche Que a ella se le ocurrió Crear ese look Cuatro ángeles Bajaron Bajaron Y le hablaron Al oído Luego viene Megan Es Honkho Ok Ella mira La verdad Que el pelito Estaba cute Su maquillaje Sentí Que algo le faltaba Como que más O sea Contour Como que Delimitar más El rostro Era como Ustedes se acuerdan De la película Esta De los niños Que descubren El tesoro Que estaba En una cueva Y había como Un bicho Que tenía Un mojo tapado Y el otro Lo tenía grande Y unos dientones Los goli Algo de eso Marique Ese me parece Al monstruo Ese de los goli Y de verdad Que si Me gustó mucho De que quisiera Rendir culto A la nación Al país Me gustó mucho Los molinos De viento En sus pechos Toda La salla La caída enorme Que tenía Muy preciosa De tulipanes Las flores De ellas Creo que si Se veían Más Reales Era literal Ella era Marica Entre los molinos De viento Y toda su propuesta De los tulipanes Y el verde Y los tulipanes Naciendo de ese verde Yo entendí Que ella era literal Como un campo De tulipanes La verdad Lo vi bonito Pero quizás Fue Digamos Como que Un poquito Demasiado Al menos No sé Si lo hubiera dejado Solo en los tulipanes Pero es que había Como que Un poquitico De todo Un poco Pero aún así Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Yo creo que a ella Lo que más le afectó Fue lo mal Que actuó Marica Porque de verdad Que en el reto De actuación La chiquita Dio ganas De morirse Uno de la risa Pero no por las razones Que ustedes se imaginan No porque lo hizo bien Sino porque daba vergüenza Era tan malo Que daba risa Jajaja Luego tenemos A Cederjean Que la verdad Ella la verdad Fue la full ganadora Del reto De comedia Slash Actuación El runway No estuvo mal No me malinterpreten A mi me gustó mucho El maquillaje Me gustó mucho Las proporciones Me gustó mucho O sea El dinamismo este De la pieza De la cabeza Que fuera una cosa Como que cúbica Y me gustó mucho Utilizó pasto Algo que también Es muy característico De este país Que tiene grandes campos Pero al final del día Cuando tú lo ves Con el nivel de complejidad Que hubo En otras chicas En la creación del look Es como que Cederjean Se quedó debiendo De todas formas A mi se me hace De que fue tan buena Su actuación Y como el uno Llegó a dar asco Ella igual Le hubieran podido Dar el win De la semana Pero bueno Lamentablemente No pasó Y yo quiero Intuir Imaginarme Que se deba A este look Que la verdad Si creo De que Aunque respetó mucho Las proporciones Y tal Y se veía bien Y sobre todo El detalle De los zapatos Que literal Son los que le llaman Los suecos Me acuerdo que en Cuba Todo el mundo Tenía esos zapatos O sea Fueron muchas cosas Que me vinieron a la mente Estuvo bueno Pero creo que no Como para que Literal Le dieran el win De la semana Y creo que fue por el look Por lo cual Lo perdió Luego tenemos A Madame Madness Que su maquillaje Me gustó Creo que la propuesta Estuvo muy atractiva Sobre todo Me gustó De que fuera Todo esta O sea Celebración De lo que es La vaca Que es un animal Digamos Que tiene Gran número Probacional En este país Y me gustó Mucho De que si Estaba el negro Estaba el blanco De la vaca Pero me gusta De que también Se dio Como que ese toquecito De blush Tenía su naricita Rosa Tenía los cacheticos Rosa Me gustó Me gustó Mucho Un pelo Muy bien Peinado Muy seguro Me gustó De que el maquillaje Lo bajó También hasta El cuerpo Y Me gustó También De que Su propuesta Era como una especie De campo Con las flores Literal En donde vivían Las vacas Donde ellas Pastaban Pero Lo que a mi Me sucede Con el look De ella En general Es que cuando Tu la pones O sea En comparación Con lo que hicieron Las otras perras Aunque no llega A ser Una mala propuesta Es como que Tu dices O sea Se nos quedó Debiendo demasiado Pero bonita Se veía Y bueno chicos Pues luego del runway Como pudimos ver Finalmente Disfrutamos Del reto de actuación Slash Comedia Y pues bueno Era obvio De que hubo Un equipo Que se comió Al otro Resulta Que Para sorpresas De muchos Incluyéndome a mi Le dan el win A Mama Queen Y es en la parte En la que yo digo Wait What O sea En la actuación Mama Queen Estuvo bien Estuvo decente De hecho Probablemente Fue La mejor Eso no lo discuto Pero su runway Estuvo lo suficientemente Fuerte Para que ella Ganara Quizás fue Más que nada Por una cuestión De simpatía De que como es Primera vez Que esta temporada Se hace tratar A como de lugar Como que cada quien Que haga Pues un buen trabajo Se le pueda dar La oportunidad De ganar Un reto Es válido Yo siento Que es mejor Unir Que separar Así que Si esa es la intención Que hay detrás Felicidades Que bonito Que estén tratando Que cada semana Una chica diferente Se gane un premio Megan y Abby Quedan en el Bottom Y yo me quedo Como que Wey What? O sea Mira marica Yo te voy a decir A ti de todo corazón A mi se me hace Que Madame Madness Era la que tenía Que estar en ese Bottom Ahí tenía que estar Megan con Madame Yo creo que A Abby Es como que Están queriendo Tirarle el churro Debajo de la alfombra Porque Su reto de actuación No fue la gran cosa Es verdad Que en la pasarela La cagó Pero a mi se me hace De que Ella Al menos Aún así Corona de muerto Y todo Estaba como que Digamos Más elaborada En conjunto Vendía más Que la propuesta De Madame Madness Y Madame Madness Quizá brilló Un poquitico más Que Abby Pero igual Fue un asco Lo que hizo En fin Que para gusto Los colores Y para escoger Las flores Pero para mi Ese Baron Era Megan Y Madame Entonces despidieron A Megan Creo que de verdad La chiquita Al final del día No tuvo Un mal paso Por la competencia Creo de que De verdad Me hubiera gustado Quizás Un episodio más Haberla visto Hay gente Que puede haberse ido Y que ella Tomara su lugar De quedarse Se los digo De corazón De todas formas Al menos Me gusta De que pudimos Conocerla Pudimos conocer Su historia de vida Su problema Que tiene Auditivo Y de seguro Que o sea Que muchas cosas buenas Vendrán para su futuro Tengo que Reconocer una vez más Que estoy enamoradísima De Holanda Me encanta El cast Creo que es el cast Más rico En macho En la historia De todas Lo que son Las franquicias De drag race Todos tienen algo Todos tienen esa cosa Como que Tú sabes Un enchar Cars Y de verdad Que mira Me gusta el cast En drag Son perras En hombre Unos papi El jurado Me gusta mucho El Fred Ese niño es perro Es divino Es lo más grande Que he visto en mi vida Conduciendo un drag race Y la propuesta Y la propuesta Está buena El show Es tren Detenido Marica Si tú no lo has Empezado A ver Que estás esperando Si te vuelves loca Te pones como Kennedy Con un ojo por acá Y el otro en los subtítulos Pero se disfruta Así que los invito Vean el episodio El próximo jueves A las 6 de la tarde Hora de Miami Lo voy a estar transmitiendo Por mi canal de Twitch Latin Drag Race Porque ustedes saben Que en el Anika Leclerc Si me ponen un strike más Me cierran el canal Así que ahí vamos a estar En el Latin Drag Race Un canal nuevo Que tengo en Twitch Y ahí vamos a estar Transmitiendo el episodio En vivo El jueves A las 6 de la tarde Los quiero mucho Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Bye